¡Hola! Ya ha pasado bastante tiempo. ¿Cómo te encuentras? La verdad, yo te veo mejor. Ya no estás tan demacrada como antes. Pues me siento mejor. Solo tengo algo de hambre. ¿Tienes algo para comer? Y, por cierto, quería agradecerte de nuevo. Sin ti, quizás estaría comiéndome otros ponis. Respecto a eso, hace poco vi ponis infectados cerca del lugar. Será mejor equiparse y largarnos antes de que sea tarde. Querida princesa Celestia, le comunico a usted que el puto Spike está hecho mierda. ¡Joder! ¡Spike, cállate! Por cierto, ¿sabías que el hambre inmenso que padecen los ponis es por los gusanos? Esos bichitos tan asquerosos empiezan a comer lo que uno come, a tal punto de que nos empiezan a devorar por completo el estómago. Eso quiere decir que también si nos comemos algo infectado con estos parásitos, irán a nuestro estómago y se los hará más fácil empezar a devorarnos. ¿Y si como un animal con parásitos, querrá decir que es peor daño para nuestro cuerpo? ¡Qué tonta! ¿Por qué me estás grabando? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!